Con la humildad de siempre, Jairo Castañeda te canta, para mi novia Cajamarca, eso Grande como el universo, grande como el universo, amor puro es lo que anhelo, amor puro es lo que anhelo Blanco puro color claro, blanco puro color claro, como las nubes del cielo, como las nubes del cielo Único como la luna, único como la luna, brillante igual que el sol, brillante igual que el sol Radiante como una estrella, radiante como una estrella, amor puro de una flor, amor puro de una flor Amor puro como el millón, amor puro como el millón, nadie te dará cholita, nadie te dará cholita, nadie te dará cholita, nadie te dará cholita Como te valoro yo, como te valoro yo, nadie lo hará florcita, nadie lo hará florcita Amor puro como el millón, amor puro como el millón, no tiene comparación, aunque digas lo contrario, tu pena será el corazón Amor puro como el millón, eres como el millón, eres como el agua del mar, cristalino y profundo, así como te amo yo, nadie lo hará en este mundo Y el agradecimiento especial para Magna Jiménez y nos vamos a Chile Amor puro como el millón, amor puro como el millón, no tiene comparación, aunque digas lo contrario, tu pena será el corazón Eres como el millón, amor puro como el millón, no tiene comparación, nadie lo hará florcita, nadie lo hará en este mundo Y para mi inspiración, Adrián Castañeda y Carly Burgos Y con esos timbales, José Lito Ríos o San Marcos Amor puro como el millón, no tiene comparación, nadie lo hará en este mundo